Se reanudó, eso sí, aquí la primera declaración de los 10 sindicados en el caso penal de Tamaulipas, desarrollado aquí en Guatemala. El Ministerio Público reprodujo llamadas intervenidas a los sospechosos. La titular del juzgado quinto penal, Judice Caida, continuó escuchando la acusación de la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes del Ministerio Público en contra de 10 sindicados, supuestos integrantes de la Organización Criminal de Migrantes Los Coronado. Ese caso surge por el asesinato de 15 migrantes guatemaltecos el 22 de enero de 2021 en Camargo, Tamaulipas. El jefe de la Fiscalía, Estuardo Campos, presentó el método especial de llamadas telefónicas intervenidas para demostrar cómo los coronados coordinaron el traslado y los pagos acordados para llevar a los con nacionales a Estados Unidos. Añadió que Oscar ya había conseguido a dos personas. Byron respondió que para la otra semana iba a tener el viaje. Mas, masculino, añadió que Oscar se iba a encargar de la hipoteca del terreno de uno de los migrantes, porque el otro migrante ya tenía todo el dinero. Byron accedió. Mas, masculino, posteriormente indicó que Jairo le había dicho que ya tenía a otras dos personas. Según la pesquisa del Ministerio Público, los coronados cobraron de 90 mil a 120 mil quetzales a cada migrante con la promesa de llevarlos a Estados Unidos. Durante los hallalamientos a finales de enero de este 2022, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil incautaron más de medio millón de quetzales. Parte del efectivo estaba oculto en las caletas de un vehículo.